¿Qué pasa con la designación de Pedro Sánchez? Parece que el cambio que dice pretender el señor Sánchez no se va a dar en parámetros democráticos y de respeto, al menos si nos ceñimos a cómo ha dado comienzo esa ronda. Desde Euskal Herriabildu defendemos e impulsamos el diálogo y el acuerdo entre diferentes. Por eso, precisamente, en los últimos años nos hemos reunido y hemos hablado en numerosas ocasiones con el Partido Socialista, con el PSOE. Con los socialistas no solo hemos hablado, sino que hemos llegado incluso a acuerdos en diferentes materias, también en materias presupuestarias y también en otros ámbitos. Y he puesto un ejemplo porque es un ejemplo que me ha tocado vivir en primera persona en mi periodo de parlamentaria en Gasteiz, entre los diferentes acuerdos a los que hemos pedido llegar con el Grupo Socialista, y es la tramitación de la ley de vivienda hace escasamente unos meses. Por tanto, hemos llegado a diferentes y múltiples acuerdos en muchos ámbitos y, por tanto, se nos antoja difícil de comprender, se nos hace difícil de comprender este cambio de actitud por parte del señor Sánchez. Imponer vetos y cerrar la puerta al diálogo entre diferentes entendemos que no es, en ningún caso, el camino a seguir. Y esta actitud del señor Sánchez nos hace entrever que tendremos que estar alerta a qué movimientos se vayan a dar y cómo se vayan a discurrir los tiempos. Estos días lo hemos manifestado y hoy lo queremos volver a dejar aquí claro. Desde Euskal Herria Bildu estamos dispuestas a actuar con responsabilidad ante una posibilidad, pero una posibilidad de cambio real en el Estado. Pero ante ese cambio, ante esa posibilidad, también lo que queremos dejar claro es que necesitamos, para que ese cambio sea real, necesitamos compartir una agenda mínima en Madrid para defender, a partir de una interlocución vasca única y fuerte, los intereses y las necesidades de la sociedad vasca a la que representamos. Por tanto, queremos insistir en esa propuesta que ya hemos cursado y que ya hemos realizado a las diferentes fuerzas políticas que representan a la ciudadanía vasca en Madrid, con vistas a posibilitar un marco de actuación conjunto y entendemos que se tiene que dar en torno a tres ejes sobre los que la concreción, evidentemente, la tendremos que acordar entre todos, pero sobre tres ejes que contribuyan a materializar un cambio político y social real, insisto en la palabra real y no solamente de terminología, en lo que es el Estado español. Y esos tres ámbitos son el reconocimiento del derecho de Euskal Herria y el resto de los pueblos que están en el Estado español a su derecho a decidir y, por tanto, el respeto a las decisiones que la ciudadanía adopte, dar pasos en la resolución del conflicto en el camino hacia la convivencia democrática y la restitución de los derechos sociales y laborales que se les han arrebatado sistemáticamente a la población, a la ciudadanía en las últimas legislaturas. Esos son los tres grandes ámbitos sobre los que tanto agenda común como cambios reales para que realmente valga la redundancia haya un cambio. En cualquier caso, desde Euskal Herria Bildu seguiremos trabajando, al margen de la actitud que tengan el resto de las formaciones políticas, no a la contra, sino en defensa de las decisiones de la ciudadanía vasca y siempre actuando, entendemos que tiene que ser así, con una visión de país. Trasladaba que lo que estamos viendo estas últimas semanas, en relación a la conformación del gobierno español, nos preocupa mucho porque nos indica que el Estado español es un Estado en crisis y con profundas carencias democráticas. Por un lado tenemos al Partido Popular, que ha sido la primera fuerza política en las últimas elecciones, pero con una gran pérdida de apoyo electoral, sumido a una inoperancia política, porque no podemos obviar que constantemente no cejan de aparecerle casos de corrupción y dejando en evidencia también que tenemos a un Mariano Rajoy ante la incapacidad y el negro futuro que se le presenta. Y por otro lado, tal como ha dejado claro Mariano, el Partido Socialista y Pedro Sánchez, en ese intento de conformar gobierno, no, pero que de verdad no vemos con la verdadera voluntad de realizar el verdadero cambio democrático y social que necesita el Estado. Y nos parece muy significativo que no haya voluntad en ese sentido ante su decisión de vetar a Euskal Herria Bildu en la ronda de contactos iniciada. Desde luego, con esta actitud de veto desde el principio, poco podemos esperar. Nos tememos que detrás de todos estos movimientos que están dando no haya otro objetivo real que el de asegurar el acuerdo político entre el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos para garantizar la unidad de España, independientemente de la formulación que se vaya a poder dar, pero que ese sea el único objetivo que está detrás de todo esto. Y si fuera así, desde nuestro punto de vista estaríamos ante un fraude político. Desde Euskal Herria Bildu creemos que en el Estado español se tiene que dar un cambio, pero un cambio basado en los principios democráticos, un cambio en el que es imprescindible recuperar los derechos democráticos y sociales que se han pisoteado durante los últimos años y que también, e indefectiblemente, se ha dado a respetar el derecho a decidir de las naciones y las personas actualmente condenadas a vivir dentro del Estado español. Euskal Herria Bildu quiere ser un activo político para que en el Estado se dé ese cambio político y social real, desde luego creando, como primer paso, las condiciones en Euskal Herria para ese cambio político y social real y buscando sinergias con el resto de naciones y también las fuerzas de izquierdas transformadoras para que ese cambio político real se dé en la realidad en el Estado. Euskal Herria Bildu